Hola amigos, hoy tenemos el placer de conocer que te quiero enseñar todos unos tips especiales para el manejo de esta espectacular planta, Licaste Skinnery, claro que estos son híbridos, este se llama Licaste Shohemim, que es un híbrido de Licaste Skinnery, con otro Skinnery de otros colores y han logrado unas formas sensacionales. Te voy a enseñar algunos tips especiales de cultivo y de manejo para que tengas un cultivo exitoso y sepas manejar y cultivar bien estas plantas. Empecemos. El Licaste, los Licastes son de hoja caduca. Ahora, cojamos esta planta con mucho calma y vemos que las hojas caducan o se caen, caduca es que se cae o que caduca es que se acaban o se terminan en cierto periodo de tiempo. Estos Licastes, las hojas caducan cada año. Entonces aquí vemos unas hojas que ya están amarillosas, que ya no tienen un buen color. Ya son hojas que ya no deben estar y no la necesita la planta porque ya los nutrientes de estos pseudobulvos pasaron a su hijo, que es este, mucho más grande. Entonces mire que salen muy fácilmente. No necesitan ninguna tijera, sino que salen fácilmente. Primero, porque, segundo, una característica que tienen los Licastes es de que aquí, en la terminación del pseudobulvo, hay unos chuzos o ganchos que tienen como característica en la naturaleza, que tienen de que cuando llega un roedor, porque muchas de estos Licastes o son epífitos o son terrestres. Entonces, cuando un roedor pasa y se da pronto y se quiere comer un pseudobulvo de estos, aquí hay un chuzo que se chuzaría en la nariz o se chuzaría en la boca. Entonces, lo espantaría y así es una defensa de la planta a que no sea una fuente de alimento para muchos animales, roedores, mamíferos nocturnos, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que las hojas traseras de los Licastes se vayan poniendo amarillas o hasta se vayan poniendo, aquí vemos una peor, mire, aquí vemos una peor. Se la voy a desenvolver, se la voy a desenvolver, que esto es normal, como las hojas caducan, nosotros las envolvemos para darle mejor presentación a las flores y así las personas puedan gozarse y ver mucho mejor la floración de la planta, ya que las hojas como que no dejan que se vean muy bien las flores. Entonces, vamos a quitarle esta cosa para que vean que esta se envolvió para que dejara ver sus flores. Pero mire las hojas como se vuelven, ya no sirven para nada. Entonces, estas hojas, si tú las quitas, fácilmente, no necesitas tijeras. No necesitas tijeras. Y aquí queda la planta con esos chusitos que le pegan a la flor. Entonces, es normal que estas hojas caigan y no pasa nada. Si los licastes quedan sin hojas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya rápidamente esta estructura o esta pseudo hoja que cubre el pseudovulvo ya está seca. Esto es un indicador que ya va a volver a brotar. Pero eso es un tip más atrás que te quiero contar. Entonces, el primer tip importante en licaste es que sepas que son hojas caducas. Entonces, como estas hojas pueden durar un año, una banda puede durar 20 años una hoja o un epidendron 10 años, una catleya 2, 3, 4 años. Entonces, cada género, la duración de la hoja es diferente. Un ploro talis, yo creo que hasta 5 o 6 años. Entonces, es el primer tip. Que sepas que si se ponen amarillas las hojas detrás de los licastes no pasa nada. Segundo tip. Embarar a tiempo. Aquí vemos que esta planta está embarada. Aquí está embarada para que sus flores se presenten de buena calidad. Como así que la estás viendo. Aquí vemos otra presentada de buena calidad. Pero, ¿cómo le parece esta? Está presentada boca abajo, de muy mala calidad. Debería estar así. Debería estar presentada de esta característica. Como así, como te la estoy mostrando. Entonces, el consejo es de que embaremos. Como esta planta, lo estamos viendo, está embarada de forma óptima para que sus flores se presenten todas mirando a la cámara. Yo digo como mirando todas para el mismo lado. Y la última hoja, el último crecimiento, lo vemos que está amarrado, como en el caso anterior, para que tenga una mucho mejor presentación. Ya que estas hojas terminaron su función y no le estamos diciendo, quitando nada, ni alimento ni nada, para el progreso de la planta. ¿Listo? Hay que embarar a tiempo para que tengamos una excelente presentación de la floración. Y no de esta manera, que está mirando una para un lado, uno para el este, otro para el oeste y otro para el sur. ¿Listo? Entonces, debían estar todas organizadas, que estuvieran mirando de una forma impecable que se puede lograr si lo hacemos con tiempo. Otro lenguaje bien importante en las orquídeas y en los licastes, es que vemos el crecimiento continuo, año tras año, de cómo van evolucionando esta planta. Aquí vemos los pseudoburbos que estoy tocando, los dos más viejos de este tamaño. Después al año crecieron a este tamaño. Y después al año crecieron a este tamaño. Y espero que el próximo año estén aquí de grande. Entonces, la planta me está enseñando, me está dictando un lenguaje que es el siguiente, que voy feliz. Que como yo la estoy manejando en alma del bosque, están felices. Porque cada vez estamos viendo que los pseudobulbos crecen más y más en cada crecimiento, en cada desarrollo. Ese es un tip que les está diciendo a ustedes, miren, que me está manejando muy bien. Ahora, otro tip especial es las materas excelentes para la siembra del licaste. Son materas angostas y más bien anchas. Que el último crecimiento que es este, que les estoy mostrando, a que hayan tres dedos, como lo ven ahí, para que la planta se pueda, el próximo brote, pueda crecer y esté en óptimas condiciones. Entonces es importante que sean materas pequeñas, más bien anchas. Esta, por ejemplo, es de barro que me encanta para el licaste. Y que por lo menos quede libre tres centímetros para el futuro crecimiento. Acordémonos que son plantas que son muy fuertes, muy robustas, muy resistentes. Son plantas que les gusta mucho el abono, que les gusta y que está perfecto abonarlas con osmocote. Permítanme, voy a sacar el osmocote, porque les quiero mostrar cuál es el momento ideal de fertilizar un licaste. Aquí tenemos este licaste. Y yo aquí estoy viendo el momento ideal de fertilizar un licaste. Es cuando vemos que están haciendo un nuevo brote. Aquí vemos que están haciendo un nuevo brote. ¿Qué quiere decir eso? De que yo necesito echarle abono. Un abono de lenta liberación. En este, aquí como les estoy señalando, en media corona o en media luna, por todo el borde del rin de la planta, de la matera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando este brote nuevo está creciendo, están naciendo también nuevas raíces. Entonces, al nacer nuevas raíces, porque tiene este nuevo brote, pues la planta va a necesitar abono para que este brote nazca supremamente fuerte, grande y alentado. Para que sea más grande que su mamá. Entonces, vamos a hacer una zanjita. Vamos a hacer una zanjita, porque los osmocote me gusta taparlo un poquito. Y le hacemos una zanjita a todo el frente, a todo el frente del crecimiento. Y vamos a echarle, una cucharita azul, y vamos a echarle un poquito de osmocote. Vamos a ver, vamos a echarle esta cantidad de osmocote. Vamos a echarla. Osmocote es un abono de lenta liberación. Entonces, lo ponemos así, para que caiga el abono contra el rin, en la media luna, como les acabo de mostrar. Miremoslo bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve perfecto? Listo. Entonces, ahora vamos a volver a tapar con el sustrato que corrimos. Y así nos queda el osmocote supremamente bien tapado. Y ya la planta va a tener un abono ideal este brote, para que crezca grande, con mucha nutrición, y bien fuerte y excelente floración en el futuro. Otro tip importante es cuál es el momento ideal de resiembra de alicaste. Entonces, vemos este alicaste, que ya no cabe en la materia, de que ya si va a crecer, va a tener otro crecimiento, que ya casi lo va a tener, pues no va a caber cuando crezca este crecimiento. Yo, ¿por qué sé y cómo sé que ya está de resembrar? Porque estas estructuras que cubren los pseudobulvos están secas. Porque ya este pseudobulvo ya está maduro y totalmente hecho. Entonces, al terminar de crecer el pseudobulvo y estas estructuras se secan, es un indicador de que ya se está induciendo la nueva brotación. Y si yo quiero que esta planta me siga creciendo, como les mostré aquí, que aquí este es el tamaño que, cuánto llegó, después creció este más grande, y después creció este más grande, y quiero que el que sigue sea más grande, tengo que prever y alimentar esta planta antes de que suceda la brotación, para que esta planta tenga una excelente comida y así sus hijos vayan a crecer perfectamente. Entonces, vamos a resembrar. Vamos a sacarlas de la matera. Miren, la matera quedó absolutamente limpia. Aquí vamos a mirar. Miren, todo el sistema radicular que tiene esta planta está totalmente vivo. Aquí estoy viendo una babosilla. Vamos a quitarla como aquella, matando una panza. Vamos a mirar cómo está este crecimiento. Está perfecto. Tengo las raíces totalmente sanas, sin ningún problema. Entonces, ¿dónde voy a ubicar la planta? La planta cabe perfecto. Si quieres, yo puedo de pronto mover un poquito la base de las raíces, sin rentarlas, para que me quede un poquito más agasada. La ponemos, la parte de atrás queda contra la matera, para que la planta tenga crecimiento al frente. Que quede con crecimiento, ¿dónde me interesan? Porque aquí seguramente van a nacer las nuevas crías. Entonces, aquí, miren que va a tener esta cantidad de... Entonces, vamos, ya. Yo no tengo que fumigar para nada, para hongos, porque yo no toqué ninguna raíz y no la dañé para nada. Esto es muy fácil de hacerlo. Esto no tiene ninguna ciencia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a uno le da miedo. Y yo no sé por qué hay miedo, si es un cultivo muy fácil de manejar. Entonces, ya lo tenemos un poquito vacío. ¿Por qué? Porque le quiero echar abono a todo el frente de estos dos pseudovulvos, abono aquí en media corona, para que las raíces y los nuevos crecimientos vayan a crear acá y se coman todo el abono que les voy a poner. Vamos a echar una media cucharada. Aquí se ve perfecto. Y vamos a echarla en todo el perímetro del rin de la matera. ¿Por qué no por detrás? Porque atrás nunca va a brotar. Entonces ya, cogemos con un nuevo sustrato y vamos a tapar el abono y vamos a tapar hasta un 20% los pseudovulvos. Es importante que ustedes vean lo que les va a mostrar. Y ya pueden apretar perfectamente. Aquí tenemos tapado el 20% de los pseudovulvos. Esto es importante que sepan que le quedó tapado. Entonces ya la planta quedó perfectamente bien sembrada, bien apretada. Y aquí tenemos una planta perfectamente sembrada. Muy bien. Bueno, y por último, contarles un poquito a ustedes sobre el hábitat de los licastes. Los licastes, el licaste skinneri, es la flor insignia de Guatemala, Centroamérica. Tropical, un poquito ya con influencia de estaciones. Entonces, ¿qué? Porque al yo contarles a ustedes que tiene un poquito de estaciones, ¿qué quiere decir eso? Que la planta se activa. Vamos a empezar. La planta se activa el brote. Los brotes nuevos, este que ya le estamos aboniendo, se activan los brotes iniciando la primavera, iniciando las temperaturas. Entonces, aquí es donde fertilizamos. Después la planta se va a llenar, va a empezar a brotar. Aquí vemos las floraciones. Entonces, está creciendo. Perdón, vamos a, vamos el paso a paso. Perdón. Entonces ya está el brote chiquito. Aquí vamos con el brote más grande. Vamos a quitar este. Y aquí vemos el brote más grande. ¿Listo? Entonces va creciendo este brote más grande. ¿Cierto? Después de que tengamos este brote más grande, que vamos en verano, digámoslo así, va el brote más grande. Ahora vámonos, entonces, ya tenemos, ya cuando termina de crecer, entonces, cuando termina de crecer, ya tenemos estas hojas, que ahorita, cuando yo les mostré, estaban secas, que era el momento de la resiembra, estas hojas ya crecieron, y ahí, en pleno verano, otoño, empiezan a nacer las floraciones. ¿Correcto? Empiezan a nacer toda la floración. ¿Correcto? Y después de que termine, de que está en floración, aquí lo tenemos en plena floración, ya la hoja terminó de crecer. ¿Cierto? Entonces, al terminar de crecer, ya la hoja se cayó. Porque es caduca. Entonces, ya se murió la hoja. ¿Listo? Entonces, al morirse, ahí terminó el otoño, terminó, ya entra en un periodo de dormancia, en un periodo de sueño, en un periodo de receso, un periodo de receso de actividades. Entonces, la planta queda en un periodo de receso de actividades, con ya estas hojas secas, que ya les mostré que estuvo en verdes, ya se secaron, y está listo, para que en la primavera, nazca de nuevo, estos brotes, y vuelve y comience el ciclo. Entonces, es muy importante, que ustedes conozcan, el paso a paso, del desarrollo de la planta, y conozcan, eso se llaman los estados fenológicos, eso se llama así, pero los estados de crecimiento, de madurez, de los brotes, de los retoños, y de las flores, para saber el momento ideal de la floración, el momento ideal del abonamiento, el momento ideal del trasplante, y así tú tengas un cultivo delicaste, como el que te acabo de enseñar. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido delicaste, que empiece a coleccionar plantas delicaste, que te metas a la plataforma online, para que aprendas todo, todo lo que tengas que saber, con licastes, plagas, enfermedades, tipo de fertilización, todo, absolutamente todo, todas las minucias, para que sea perfecto tu cultivo, y así aumentar tu pasión por las orquídeas. Y así mismo, vuélvete embajador de Alma del Bosque, dale like a este video, y compártelo. Y espera un próximo video, muy pronto te llegará. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!